Warzone 2.0 recibió su primera actualización con la temporada 1 recargada. Han actualizado un total de 8 armas en el juego. Es la primera vez que vemos esto en muchísimo tiempo, por lo cual ahora mismo el meta no ha cambiado mucho. Ahora, tengan en cuenta que es muchísimo mejor tener un montón de mejoras en el juego que solucionen los errores, a tener un montón de ajustes de armas, que es lo que pasó en esta actualización. El juego actualmente se encuentra en un estado complicado en donde a pesar de haber salido ya hace casi más de un mes, todavía nos podemos encontrar varios errores que deben solucionarse. Ahora, lo primero que debes saber es que este top está basado en las notas del parche de hoy, en donde nos dicen que las escopetas fueron fuertemente nerfeadas para que ya no puedan matar a jugadores con armaduras completas de un solo disparo. El meta realmente no ha cambiado. Así que antes de pasar directamente con las configuraciones, te agradecería bastante que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido relacionado con Warzone 2. Así que estas son algunas de las mejores armas que puedes equiparte en esta primera temporada recargada. La primera es la RPK, es sin duda alguna el meta de largo alcance. Esta arma puede pasar de ser un LMG lento y tosco a ser una de las armas más potentes a medio y largo alcance, con los accesorios adecuados obviamente. Además podrás aprovechar las estadísticas básicas del arma y hacerla aún más potente para conseguir la mayor cantidad de bajas en una sola partida. Así que a continuación estarás viendo su mejor configuración. Para aquellos jugadores nuevos, la TAC-56 es una versión de la SCAR, por lo que muchos jugadores podrán disfrutar mucho al usarla ya que tiene un excelente daño. Si bien hay muchísimas otras armas dentro del juego en este momento, el TAC-56 es una de las opciones más sólidas en este momento. Así que esta sería su configuración más óptima para poder dominar a tus oponentes en almas RAM. El Fennec-45 es un arma rapidísima, primeramente en su cadencia y después en su movilidad. Muchos de ustedes ya saben que su única desventaja al usarla es que te quedas sin munición demasiado rápido, lo cual puede ser algo molesto e incluso podrías perder en un enfrentamiento por esto. Es por eso que debes ser muy cuidadoso y estar atento a tu cargador. Principalmente usa este subfusil en solos o en dúos y acá estarás viendo su mejor configuración para que puedas reventar a tus enemigos a distancias cercanas sin apuntar, ya que disparando desde la cadera podrás deletear muy bien a tus oponentes. Ahora el siguiente es un francotirador, el SPX-80. Si bien en las notas del parche no se mencionó a ningún francotirador lamentablemente, este en especial es el mejor actualmente. Así que esta debería ser tu mejor opción para los francotiradores. Te dejo su mejor configuración. Ahora como último lugar tenemos al Bell, este subfusil que vendría siendo el MP7. Déjame decirte que le aumentaron la velocidad de movimiento y aumento de daño lejano. Esto nos vendrá muy bien ahora mismo y esto hace que sea una muy buena opción usarla. Este SMG es extremadamente preciso, así que aquí te dejo su configuración más óptima. Como pudiste ver, no hubo un gran cambio en el balance de armas. Eso significa que armas que no han sido tocadas en esta actualización siguen funcionando igual. En cambio, las pistolas fueron nerfeadas especialmente en la modalidad de duales, que son las P-890, las X-12 y las .50G. También fue nerfeado el Cast Top 74. De ahí en fuera, todas las armas siguen igual. Y si tú quieres buscar un arma en específico, ya tengo varias en el canal, así que te recomiendo que vayas y lo cheques. Así que de verdad espero que te haya sido útil el video. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido. Sin más que decir, yo me despido, nos vemos después. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!